En el cementerio municipal Parque de los Recuerdos de Loja existe un espacio dedicado a ciudadanos ilustres y entre ellos destaca el mausoleo de don Daniel Elías Palacios Vélez. Este mausoleo fue moldeado por su hijo Paul y fundido por su hijo Wolfram. Está custodiado por una musa que reposa su mano sobre una boina, prenda característica del maestro y un esteque herramienta de los escultores. La historia de don Daniel merece un extenso video, pero les comparto algunos apuntes. Vivió entre 1908 y 1988. En su niñez, sin haber contado con preparación de ningún artista y para colaborar con el sostén de su hogar, realizaba figuras de barro cocido y de madera. En 1925 ganó un concurso convocado por el Consejo de Loja y se hizo acreedor a una beca de estudios en la Escuela de Bellas Artes de Quito. En esta escuela fue seleccionado por sus maestros, de entre 80 alumnos. Para hacerse acreedor de una beca, el gobierno español concedió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1935 regresó a Ecuador y su legado de enseñanza y arte se reparte por todo el país. Un ejemplo de su maestría es la estatua de la Plaza de San Francisco, una genial estatua de Alonso de Mercadillo, y mi favorita, la estatua Bolívar en el Parque del mismo nombre.